¿Sabías cuáles son algunos animales más peligrosos del mundo? Cocodrilo de agua salada. Son los reptiles más grandes del mundo y pueden alcanzar longitudes de más de 7 metros. Tienen un cuerpo robusto, patas cortas y una cabeza grande. Su mandíbula es poderosa y está llena de dientes afilados. Son excelentes nadadores y se camuflan en el agua para emboscar a sus presas. Son depredadores extremadamente agresivos con poderosas mandíbulas y dientes afilados. Atacan a presas grandes, incluyendo humanos, y son conocidos por su ferocidad en la caza. León. Son los felinos sociales más conocidos. Los machos tienen una melena distintiva alrededor del cuello. Tienen un cuerpo musculoso, garras retráctiles y dientes afilados. Su rugido es distintivo y se utiliza para comunicarse con otros miembros de la manada. Los leones son grandes depredadores sociales que cazan en grupos. Tienen garras y mandíbulas poderosas y pueden atacar presas grandes, incluyendo humanos, si se sienten amenazados. Serpiente Taipan. Son serpientes relativamente delgadas con colores que van desde el marrón claro al oscuro. Sus escamas son suaves y brillantes. A pesar de su tamaño modesto, tienen colmillos largos y potentes que pueden inyectar veneno con gran precisión. Es la serpiente terrestre más venenosa del mundo. Su veneno neurotóxico es extremadamente potente y puede causar la muerte en cuestión de minutos si no se trata a tiempo. Tiburón blanco. Son grandes tiburones con una coloración dorsal oscura y ventral blanca. Tienen dientes triangulares y cerrados. Su forma hidrodinámica les permite moverse rápidamente en el agua. Son depredadores de la cima marina y pueden saltar fuera del agua en ataques. Los tiburones blancos son depredadores marinos supremos con dientes filosos y gran velocidad de natación. Aunque los ataques a humanos son raros, cuando ocurren, pueden ser mortales debido a su tamaño y fuerza. Elefante africano. Son los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Tienen un cuerpo grande y robusto con patas gruesas y orejas enormes. Los elefantes africanos tienen dos especies, el elefante africano de la sabana y el elefante africano del bosque. A pesar de ser herbívoros, los elefantes africanos son imponentes y pueden ser peligrosos cuando se sienten amenazados o provocados. Su tamaño y fuerza los hacen temibles. RINOSERONTE NEGRO. Son animales robustos con piel gruesa y arrugada. Tienen dos cuernos, de los cuales el frontal es más largo. Son herbívoros y se alimentan de vegetación, usando sus labios prensiles para agarrar ramas y ojo. Los rinocerontes negros son conocidos por su agresividad cuando se sienten amenazados. Pueden embestir a gran velocidad y son responsables de incidentes graves. ESCORPIÓN EMPERADOR. ESCORPIÓN EMPERADOR. A pesar de su tamaño relativamente grande para un escorpión, estos arácnidos son peligrosos debido a sus pinzas fuertes y veneno potente, que puede causar dolor intenso y problemas médicos graves. MEDUSA CAJA. Son medusas grandes y transparentes con tentáculos delgados y largos. Pueden cambiar de color según las condiciones del agua. Tienen células urticantes llamadas gnidocitos en sus tentáculos que liberan veneno al contacto. La medusa caja tiene tentáculos largos y delgados cargados con un veneno altamente tóxico. Sus picaduras pueden causar parálisis, dificultades para respirar y, en casos graves, la muerte. ARAÑA EL EMBUDO DE SEDA. Tienen un cuerpo pequeño y peludo con colores que varían desde el marrón al negro. Construyen telas en forma de embudo para atrapar presas. Tienen colmillos fuertes y veneno altamente tóxico. Aunque no son grandes, estas arañas son venenosas y su veneno es altamente tóxico para los humanos. Sus picaduras pueden ser mortales si no se trata adecuadamente.